Y una de las ideas que a mí me gustaría hacer es traer a dos entrenadores conmigo. Uno sería un pitching coach que se llama Nelson Cruz, que pitchó en Grandes Ligas con varios equipos, con Houston, con Colorado, y a Anthony Sanders, que jugó Grandes Ligas con Seattle y con Toronto. Exclusivamente ahorita mismo, Anthony es el coach tercera base del equipo nacional de los Estados Unidos, que está en Japón en el torneo que se está llevando a cabo ahora mismo. Mientras estemos en los entrenamientos, vamos también a hacer clínicas de niños de diferentes niveles, de técnico más cualquier cosa. Como dije, Nelson es bien técnico a cosas así. Son cosas que él, Nelson a veces hasta a mí me trae loco cuando nos sentamos a hablar, porque él, yo pensaba que yo le tenía un amor al béisbol, pero yo nunca he conocido una persona como esa. Que yo te hablo del béisbol 20 horas, él quiere hablar 28 horas del béisbol. Y son gente que quiere hacer las cosas en el béisbol por el amor del juego. Desde ahorita en adelante, lo que estamos haciendo más importante que cualquier cosa serían los permisos, ¿verdad? Después de los permisos, comenzar a escribir los planes que tengo para regresar. Lo que significa eso, de la manera que vamos a hacer prácticas, cuándo se va a hacer qué, cómo, cuándo y dónde. Como hablamos también de las clínicas que vamos a hacer alrededor de Managua. Y también, para mí, yo solo quiero dos cosas. Una, que no me lleguen tarde, y dos, que me jueguen duro. ¿Entiendes? Son sencillas, son fáciles. Al yo tener problemas con eso, vamos a tener que visitar esos temas con peloteros. Y de seguro, si hay esos problemas, van a ser individual, no como equipo.